Entre paredes de oído y de tacto se vislumbran las asperezas En el infierno que hemos pisado, donde reinan los que detestan Del otro lado el puño cerrado y los dedos de una manera A la que al diablo de beso pesado lo incomoda y desestuera ¿Sabes qué? No digas nada, si hoy o mañana nos van a alargar No van a quebrantar el alma que aún siendo pisada no se puede aplastar Dale Claudia que ya es mañana y por la ventana te voy a cantar Dale Claudia que afuera esperaba la mirada arrebatada de que quiere mirar Por la certeza y pensar demasiado pueden atrasar los minutos Y por la voz alta les es necesario la noche más larga del mundo Hoy apareciste de vuelta, lo hiciste en centenares de almas vibrantes Y es muy factible que el fin predecible lleve una a una a tus partes Sonreírte y después decirte que después seguido nos vamos a ver Y sentir que al fin somos libres y aunque te veas triste no vas a caer Dale Claudia que ya es mañana y por la ventana te voy a cantar Dale Claudia que afuera esperaba la mirada arrebatada de que quiere mirar Y entre pedazos sigo porque estás acá después de un rato, después de tanto Te espero como antes para poder darte a todo lo que soy Y en el espacio vuela la fascinación del apartador del olvidado Que espera María Claudia con todas sus ansias De tiempo mejor Sabes que ahora no digas nada Si hoy o mañana nos van a alargar No van a quebrantar el alma Que aún siendo pisada no se puede aplastar Dale Claudia que ya es mañana y por la ventana te voy a cantar Dale Claudia que afuera esperaba la mirada arrebatada De la que quiere mirar De la que quiere mirar De la que quiere mirar